Bueno, mi nombre es Julio Rosales Huatuco. Yo soy del Perú, provincia de Jauca, distrito de Acoya, y me encuentro acá en Estados Unidos por circunstancias de trabajo. Y bueno, pueda que algún día me dé ese tiempo valioso para estar nuevamente en mi patria querida, que es el Perú, que lo quiero tanto, lo añoro tanto. Mi música, mi público, todas las personas seguidores del mundo vernacular, de la cultura nuestra. Y Dios quiera, como repito, estar nuevamente con los míos. Acá vivo yo. Este es. Pero ahorita vamos a pasar adentro. Disculpa, mi modesta. ¿Cuántas canciones se ha hecho, Julio? Entre letra y música, yo más o menos, no lo tengo en mente la cantidad, pero debe ser más o menos entre 50 y 60, letra y música. Pero melodías, ya, bueno, ya pasan las mil composiciones. Y de todas sus mil composiciones, ¿cuál es la más cercana a su corazón? Esta vida, vida pasajera, mi juventud se va acabando poco a poco. ¿Cuál es la más cercana a su corazón? Mi trabajo está de acá a 10 minutos, en carro. ¿En qué trabaja? En una escuela, en la escuela 24. ¿Cómo auxiliar? Yo soy auxiliar del profesor de movimiento. El titular es otro, un americano. ¿Y con todo lo que sabe usted? Y es que no, yo no he convalidado mi documentación para poder sacar mi licencia. Ahora, por ejemplo, acá es un celo único, no se puede hacer bulla, no se puede, ninguna clase de escándalo. Entonces, acá también, acá viven todas las personas mayores, sin niños, no se permiten niños, sí. ¿Ni niños, ni música? Ni música, ni radio, ni en alto volumen. Para mí solo, ya, bueno. Pero no puedo yo hacer escándalo acá. Me denuncian y me sacan de acá. Yo he demorado tres años para que me digan este apartamento, este del estado. Y así mucha gente, ¿cuánto no quieren tener esto? Son las reglas acá. Es la razón de que yo tengo que respetar todo, todo, todo realmente las reglas. ¿Cuáles son las reglas? De que no vivir entre dos. Y esto me lo dieron a mí. Y yo, porque soy solo. Y yo no puedo tener parejas acá. Y yo le digo, la vez pasada, un amigo. Y me dice, ¿con quién hoy? Yo tengo mi esposa. ¿Cómo se llama esa esposa? Soledad. Y yo digo, Soledad no objeta nada, no pide nada, no habla nada. Así que Soledad es buena gente conmigo. Rosita, ¿cómo estás, Rosita? ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ok. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Este es mi apartado. El 8F. Nadie se acuerda de mí. Así que le digo acá, es vivir paz. Llego acá, un descanso único. Entonces, ya me he adecuado, ya tengo esa vida, ya es un hábito. Y yo cuando quiero ensayar, ya lo hago, pero bajísimo, que nadie me escuche. Es mi pequeño laboratorio de música, para poder trabajar en momentos que tengo un poco de tiempo para dedicarme a la música, luego de mi trabajo regular que tengo. Soy realmente, para mí, los instrumentos de los saxofones, es mi predilección. Soy como un niño que busca los juguetes de diferentes calidades, de diferentes marcas. Entonces, compro uno, estoy contento con ella, ella ha ido al Perú. ¿Ella? Sí. ¿Es mujer? Bueno, perdón, o sea, él ha ido, ya, los que todavía no fueron, es él, el otro que lo tengo acá, ¿verdad? Y luego... Esto es el otro. Sí. Sí. Y tengo lo demás, tengo acá guardado también. Entonces, los otros. Ah. Sí. ¿Qué son los? Sí. Y así, una colección que se me ocurre para poder trabajar con uno o con otro, ¿sí? ¿Cinco? Sí, cinco. Y allá en el Perú tengo el otro que lo compré en Francia. No, nunca había pensado, porque vivía maravillado con mi folclor, mi trabajo, pero la vida da su giro. Ahora, sin pensar, estoy ya tantos años acá. No. 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 ¡Gracias! 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 Camargo ¿Cómo hagoaka? ¿Good? ¿Hey? ¿Qué hago le,ột чувств a Malp Considerpara ? Paralto? ¿Qué le, otra vez. Como ves en la parte cuenta. ¿K Однако, ya quiet Bouvet ? ¿Le, otra vez esperar, voy a� kalauless. ¿Quieres llamarte? ¿Quieres llamarte? ¿Cuánto? Número 8. ¿En Selma? Sí, en Selma, sí. Es lo que tengo. Oh, check it, please. Check it. There you go. OK. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Listo, voy a probarlo un tromono, ¿no? ¿Tiene que saber? Sí, ese es barítono. Sí, el saxo barítono. Tremendo, el saxo. Sí, inmenso, tiene un sonido muy bonito. Y ahí el saxo barítono. No podemos hacer eso. Es correcto. Domina mucho. Muchas técnicas. Marcian. 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 Sí, papi. Yo te mandé como siete temas más, creo. Hay material para trabajar. Para grabar, sí, hay bastante. Ya estamos bien. Muy bien. Saludos a todos los colegas y a todos los amigos. Ya, ya veo con ella. Ya, mucho gusto. Ya, chao. Bye, bye, bye. Así que dirige su orquesta por teléfono. Por teléfono, sí. Y a veces cuando ya, yo los llamo uno a uno, compro una tarjeta cada uno, ya, una hora, qué sé, cómo están, qué pasa, o por qué tomaron, o por qué llegaron tarde, sí. ¿Los regañan desde acá? Sí, regañarlos, porque si no, sí. ¿Y por qué se pusieron los engreídos del Perú? Porque nos quieren mucho, nos engreímos por el público. Es un engreimiento sano, que también nosotros queremos mucho a nuestro público. Queremos bastante. Sí. Donde vamos, ya, ya llegó los engreídos, ya, pero ya es casi de palabra, como es de mi hijo, ¿no? Este es mi engreído que toque por acá. ¿Y cómo se siente tocando solito su saxofón? Solito es bastante incómodo, porque falta el ritmo que es el arpa, faltan los demás que complementan, donde uno ya se siente y hay la gloria. Pero solo, ya lo hace uno por necesidad. Pero estando en grupo es la cosa muy maravillosa, muy linda. ¿Cómo se sintió año pasado cuando no pudo volver al Perú? Me sentí mal, hasta las lágrimas, realmente. No me quisieron dar permiso. He recurrido ya hasta la jerarquía más alta, labor educación. Y me dijo, no, no podemos darle permiso, lamentablemente. Lo sentimos mucho. Tajante, listo. Ya, ya, no hay que, ya, pues, sigue. En el Perú, ya, bueno, en cambio allá, usted sabe, uno le ruega, le suplica, o de repente un almuercito, listo, ya, tiene permiso. Acá no. Hace 50 años estuve acá, en Miami. Sí, en Miami. Trabajé tres meses en Miami, en Atlanta, Georgia, de Jacksonville. Fuimos a Las Vegas. Así que eso ya, como repito, hace 50 años. Que ni siquiera soñaba quedarme acá en el Perú. Perdón, acá en Estados Unidos. Sí. Casi no me llamó la atención en Estados Unidos. No me, yo estaba loco de regresar a mi país, a Perú. Sí, me sentía más cómodo en mi tierra, en mi trabajo. Sí. Pero yo acepté, como repito, la invitación de mi hija, la buena voluntad de mi hija. Que me dijo, papi, te he pedido y tú tienes que estar conmigo. Ya. Es así que estoy acá. ¿Tiene amigos? No. 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 Acá es, acá es bien peligroso. Yo no confío en nadie. No confío en nadie absolutamente. Sí. Sí. ¿Por qué? No, sí. No, porque mayormente, acá, por ejemplo, mis vecinos, todos son americanos. ¿Qué hablo con ellas? Y a la que me saludé, Rosa, vivo, creo, en el tercer piso. Ella es puertorriqueña. Pero qué clase de amistad, de hola y cómo estás. Y es todo. Es todo. No hay mayor acercamiento. Ya no hay. Yo no. Yo temo. Temo. Puedo yo fallarlo. Fallar en el trato o, de repente, decirle algo que no le guste y se fomenta un poco de gusto. No me gusta eso. Sí. Ellos tampoco. Nunca me han hecho una broma. Yo también. No salimos más allá de que, ¿cómo estás, Rosita? ¿Cómo estás? Y así con los demás, igualito. Y así, de gracia, tengo mucha experiencia. He ganado muchas cosas que he sufrido un poco, pero... Se sufre y se aprende. Sí. ¿Qué es lo que le ha hecho sufrir? Adaptarme a la vida de acá. A la vida de acá. A la disciplina férrea, totalmente. Pese que yo en el Perú, no. Nunca me atrasé a un trabajo. Nunca tomé. Nunca falté a un trabajo. Pero acá es mucho más. Acá es mucho más. Como repito, acá yo veo objetos en las fábricas, como antiguamente a los negros, como unos esclavos. Así. Hasta ahora existen en las fábricas. A damas, a varones. Los hace trabajar ahí parados. Nadie tiene que pararse en un momento. El trabajo es bárbaro. Sí. ¿Compensa vivir acá? Diga. ¿Compensa? No. No compensa. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!